¡Hola, jeferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos el equipo de la semana número 20. ¿Lo quieren conocer? ¡Vamos a verlo! Este equipo lo encabezan Roberto Firmino, que estuvo en el juegazo de Liverpool, que ganó 5-4 al Norwich. También está Matrygui, este francés, que dio tres asistencias en el Paris Saint-Germain. Y Gundogan, que participó con un gol y una asistencia en el juego del Dortmund frente al Borussia Mönglengladbach. Este equipo de la semana número 20 lo completan jugadores como Steve Mandana, Fabio Coentrao, Candebra, el Principito Guardado, que dio tres asistencias con el PSV. Además está Alexander Mayer del Frankfurt-Einreich, al cual le dio un pase marquito Fabián para completar su triplete. Y por ahí faltó Héctor Moreno, que dio doblete con el PSV. Es un equipazo y ya está en packs. Piferos, vamos a regalar a Play Matrygui para su FIFA Ultimate Team. Este jugador en forma se lo van a llevar completamente gratis. Y lo único que tienen que hacer es tomarse una foto gritando gol y publicarla en nuestro Facebook. Pídenle a sus amigos que le den like. El viernes 29 de enero a las 12 del día, la foto que tenga más likes se lleva a Matrygui completamente gratis. Este ha sido el equipo de la semana número 20. Si les sale alguno de estos jugadores en alguno de los packs, por favor avísenos en nuestras redes sociales. Yo soy Cerecero y recuerdenlo Piperos, jugando con el Principito en forma FIFA la vida.